Vamos a entrar en Pueblo de Arroz con Pueblo, señores, porque este fin de semana, de las cosas que han sonado más, ¿verdad? Además de Amelia, que no vamos a entrar ahí porque es lunes, Labor Day y Amelia otro día, ¿ok? Pues lo que en realidad levantó espinas, ¿verdad? La última hora fue este post de Alex Otahola, de nuestro querido amigo y pastor Alex Luther King, que dijo lo siguiente en un post con unas fotografías del Divo de Placetas, de Eduardo Antonio, puso esto. Última hora, el Divo de Placetas se encuentra grave en un hospital de Miami, ha sido sometido a una operación de urgencia a causa de una perforación intestinal. Pronta recuperación. Hashtag oraciones, hashtag salud, hashtag vida, hashtag Divo. Y pone estas fotografías donde se ve al Divo claramente en un estado delicado. Y cualquiera puede decir que perfecto y recuperándose no está, ¿no? En esta fotografía específica está entubado, lo cual quiere decir que tiene respiración artificial, ¿ok? Entonces, ya de por sí, que te operen de urgencia es una gravedad porque las operaciones normalmente, si tú tienes algo específico, pues se te planifica. Y te dicen, vamos a hacerlo tal día, tal hora, tal, tal, cuando se te opera de urgencia, yo no soy médico ni nada, pero el vikingo sí, y se te opera de urgencia porque tienes un problema urgente, ¿entiendes? Es una cosa grave, no es algo que tú dices, ok, mira, te puedes esperar para mañana, o la semana que viene, ¿me entiendes? Es grave, es grave, es de urgencia, claro. Bueno, entonces el POS es totalmente apurado, está con respiración artificial, entubado, tuvo que ser operado de urgencia, está en terapia intensiva, esto es terapia intensiva, esto no es una sala de recuperación, esto no es una sala normalita, está en terapia intensiva. Entonces el POS era completamente exacto, está grave, en el hospital acaba de ser operado de urgencia, ¿verdad? Ay mamá, ha salido medio pueblo a desmentir que la palabra grave, el divo está ingresado, lo operaron de urgencia, pero lo grave no está, ¿no? Lo grave no está, casi se muere el hombre, está entubado de pies a cabeza, hubo que operarlo rápidamente, cortarle dos partes del intestino, porque tuvo una obstrucción intestinal, una perforación, peor. No una obstrucción, una perforación, hubo que cortarle, pero no, grave no está, ¿eh? Está perfecto, recuperación de urgencia, sale caminando. Y es como tú dices, aquí todo el tema es que de quién pone la noticia, no, el tema es que es Alexandre Otahola, si no, nadie forma esto que forma. ¿Qué pasa? Aquí vamos a empezar con la primera persona que sale a desmentir esto, es Sasha Tirador. Imagínate tú. Imagínate tú. Sasha Tirador, mi amor, nada más y nada menos que Sasha, porque Sasha es la persona más confiable que tú puedes encontrar en esta vida, ¿ok? Que nunca ha sido ocupada de nada, que nunca, además acaba de salir de una anestesia general, una perforación intestinal es de vida o muerte, gracias. Una enfermedad enfermera también. Entonces, Sasha, que es una persona que tú sabes, le puedes creer todo lo que ella diga porque ella nunca ha sido llevada ante la justicia, nunca ha sido acusada, no es delincuente. Me encanta esta etapa que tengo de negación. De negación. Estoy negando, ¿eh? Ay, mi amor, ella no ha estado en la corte, no ha estado acusada, no ha estado sentenciada, no es una delincuenta, no, porque aquí voy a ser inclusiva, delincuenta. A ver, mira, mira, Sasha lo que puse. Atención a la notición, qué vergüenza le debe dar a los dos o tres medios de comunicación del sur de la Florida que repitieron una noticia falsa creado por la Fifi para hacer daño producto de la envidia que le tiene al divo. Muchachos, muchachos, es una envidia, es una envidia que se le tiene al divo, que yo no le puedo explicar, no voy al divo y se revienta, que se revienta y se perfora uno de la envidia que uno no puede tener a ese pobre señor. De verdad, Sasha. Seguimos. Que no me voy a alterar. Me niego. Me quedo con la boca abierta. Dice, después son los primeros en gritar fake news, cuando ellos para nada siguen el modelo de prensa de países civilizados con el cual hay que verificar la noticia, perdón, con el cual hay que verificar la noticia antes de publicarla, porque claro, el tubo no está suficientemente profundo, ¿eh? No, 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 el tubo, o sea, hay que verificarla, porque no está, no llega, no se ve si llega al estómago o no llega. Dice, además, la mediocridad en este pueblo no tiene nombre, hashtag de Sasha View, como si alguien buscara ese hashtag, hashtag jamás serás alcalde 2024, hashtag la fifi. Mira. Ay, Dios mío. La veo, o sea, que cuando alguien dice, cada vez que alguien dice, Alexander nunca vas a ser alcalde, me recuerdo Obama, que Obama decía, Trump no va a ser presidente, nunca va a ser presidente, ¿te acuerdas? Sí, así categóricamente, claro. Cada vez que alguien lo niega así, categóricamente, yo digo, ay Dios mío, me va a caer aquí, así. Les va a caer en la cara, y después súper homofóbica, hashtag la fifi se refiere a él. Como la fifi, y quiero decirte una cosa, Sasha, querida, en estos tiempos que corren, no son los tiempos de ser homofóbicos, ¿eh? Te lo digo, porque en estos tiempos, tú capaz que te echen 20 años. Ah, estos son los tiempos de todos somos fifi, ¿ok? Porque no es como para estar haciéndote la... con tu propia gente, o sea, con tu propio partido. Y lo peor es que ese tipo de gente son los que terminan comiendo el coco a personas como Eduardo Antonio, que evidentemente tiene autoestima, tiene problemas... No me voy a poner psicóloga, Jorge. Sí, no, no tengo psicóloga, porque además él está... Pero que son los que hablan y le dicen, a Alexandra le tiene envidia, tú sabes, y también se lo terminan creyendo, y lo terminan utilizando. Yo creo que lo que sí está feo, Sasha, es que tú sabiendo y viendo una foto como la que se expuso, y yo estoy segura que el conocimiento pleno de que este muchacho está ahora mismo en unas condiciones muy delicadas de salud, tú te pongas a negarlo y además lo utilices para tratar de, no sé, echar abajo la reputación, la credibilidad de Alexander Otaola. Eso está cabrón. Usar una persona que está en terapia intensiva... Muy buen punto. O sea, no tienes escrúpulos de ningún tipo, hermana, ¿eh? O sea, lo que sea, lo que te sirva, lo que tú creas que te sirva, pues lo utiliza. Esos son un tipo de caraña. Sí, muy buen punto. Muy buen punto. Y mira, te voy a decir una cosa. Eligió Sasha Tirador un muy mal momento para... O muy mal, digamos, muy mal... No solamente porque está enfermo y porque utilizar eso para irle contra Alex es humanamente bien feo, sino porque al divo no le va a molestar en lo absoluto porque lo que creó fue una ola de solidaridad y una ola de amor hacia su persona y hacia su salud. De hecho, ahorita lo vamos a ver, la reacción del esposo, ¿ok? Que hace... que hizo unas declaraciones también. Antes, y para demostrarte eso, tengo aquí el post, uno de los tantísimos posts que hay en redes sociales, que este es del Pichi, de los Pichi, por ejemplo, ¿ok? Que pusieron este post con esta fotografía y pusieron lo siguiente. Señores, el divo de Placeta se encuentra bien delicado de salud en emergencia. Divo, te deseamos pronta recuperación. Algunas fuentes informan que tuvo una complicación intestinal. Estamos pendientes a su evolución. Aquí, todo el mundo, Baby Lores, Ricardo Becerra, Ultra, todo el mundo preocupado. Vi a Javier de Javier Humores de los Punticoma haciendo posts, al maestro Alexis Valdés, tú sabes, bello, a Yubra Luna, después vamos a ver eso porque está un poco... Pero me refiero a que hubo una ola de apoyo al divo del post de Alex. Es decir, que eso no provocó nada malo para el divo, ni le haya causado ningún daño. Entonces, no creo que se vaya a poner bravo porque, al contrario, lo que hizo fue que todo el mundo se preocupara. Sí, exacto. Llamó la atención sobre el tema, absolutamente. Pero que te digo que por eso la que queda mal es Sasha, no me refiero al divo. Yo creo que él dijo que además le encanta la atención, ¿no? Creo que... Además lo amerita. Él es una persona, yo estaba viendo la directa de La Madrina, un pedacito nada más. Y es como La Madrina decía, es una persona liviana, ¿no? Más allá de lo que pasó con un compadito calvo, esto y lo otro, es como una persona ligera, carismática, pudiera pintoresca, sería la palabra, muy querida por mucha gente. Es así, ¿no? Entonces, por supuesto que al contrario de... O sea, la que está viendo lo mal hecho, donde no está esa chatiradora simplemente. Porque además Alexandra Otagola es un periodista, un comunicador que se ha cubierto farándula. Eso es parte de... Eso es uno de sus platos fuertes. O sea, es si le corresponde cualquier tipo de noticias de esta clase, de esta magnitud. Entonces, yo creo que la respuesta ha sido la solidaridad, como todos nosotros, por supuesto, que es fuerte. Pero qué pena, ¿no? Que Sasha se que... Pues intenta manipular los hechos, es lo que quiero decir. Yo creo que, como tú dices, no va a pasar. Incluso vamos a ver qué sucede cuando salga, ¿no? Pero sí, una ola de solidaridad, absolutamente. Totalmente. Y, por supuesto, no se hizo esperar la salida de varias personas. De varias personas, y eso se puede llamar personas, pero bueno, algunas otras personas pues siguieron esa estela de guía que puso Sacha el tirador con esa noticia. Y bueno, salió la señorita... Clarita. Ay, no. Clarita es una magnífica, no tiene nada. Y Clarita se convirtió de repente en la enfermera del divo, ahí al pie de su cama, sin haberlo visto, sin haber entrado al hospital y nada, sabía más que nadie, y salió a salvar al público de tanta mentira. Miren aquí lo que dijo Clarita, la no magnífica, porque yo estoy en negación, lo siento mucho. Entonces, ella, que por cierto, Clarita, déjame decirte algo más. Una mujer que para nada se ve tremendamente acabada, para nada se ve destruida, ni hecha leña. Y tiene un filtro de TikTok, que son violentos esos filtros, ¿eh? Quiero decir, si usted no se ve bien con ese filtro, es porque usted está muy mal, ¿eh? Tiene un filtro que se llama Glow no sé qué cosa, y parece que lleva tres días debajo de un puente con los drogadictos de... Mi opinión, ¿eh? ¿Ok? Parece, es la impresión que da, que parece que llegó de San Francisco, no, de Los Ángeles, debajo de un puente, con los fentanilos, ¿eh? Oye, mami, qué barbaridad. Bueno, me quedo frita. Miren aquí lo que dijo Clarita, antes de eso, recomendarte a nuestra querida Zulema Ruiz, que no tiene nada que ver con el fentanilo ni nada, y no tiene filtro, y se bebe ella, preciosa, espectacular, y además es una mujer de armas tomar, una mujer educada, inteligente, que te va a prestar el dinero que tú necesitas para comprar tu casa. Si estás listo, llámala, que es la mejor y la más completa, 305-815-2003, para que compres e inviertas sin estrés. Mi amor, la mejor, Constant Lending Group, que es la gente que hace que tu sueño americano se haga una realidad. Mira aquí lo que dijo Clary, la no magnífica. Buenos días, mi gente, estoy pasando a mantener informado, real, de lo que realmente está sucediendo con Eduardo Antonio, a todos mis seguidores, mis amistades, que yo desde la madrugada, casi no descansé, o estaba muy preocupada, me pude comunicar con la pareja de Eduardo. Eduardo tuvo una operación, que fue robótica, invasiva, pero él es asmático, eso sucedió, por eso es que se le ponen, los aparatos se le monitorea, hasta que él esté bien. Nunca estuvo reportado grave, están creando un pánico en algo que no es cierto, pidan mucho por él, sí, pero grave no está, para nada. Oye, para nada, lo intubaron hasta aquí, le pusieron anestesia general, le hicieron una operación de urgencia, le cortaron dos partes del intestino, es decir, una aquí y una aquí, le quitaron esto, tuvieron que empatar, probablemente tiene hasta colostomía y todo, ay, pero no está grave, ni ha sido reportado en ningún momento de grave, esa operación de urgencia, se la hicieron por gusto, por gusto, por gusto, porque sí. Y dice, dice, me encanta José Julián, saludo a la gente también de Facebook, señor, dejen su like, por favor, ante YouTube. dice que no pudo dormir por el vivo, esas cosas de clarita, claro, esas cosas de clarita que se, ah, y yo no puedo dormir por el vivo, y, 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 ni que fuera su primo, mira aquí, exacto, lo que te quiero decir, se está al contrario, recuperando muy bien, ya pronto está, sin, sin los tubos, y los tubos fueron simplemente porque, es asmático, oye, simplemente porque es asmático, a cualquier asmático, llega al hospital, le pone los tubos, grave esa, no, ese rezaque, oye, pero la hecha buena, la hecha dura, porque para terminar así, por la mañana, ¿qué? Estás a ver si, en fin, también, Sahari, como siempre tan aguda, óyeme, pero es que, es muy fuerte, es que tiene puestos filtros, y es que, si no se ve bien con filtros, pues no, tiene el futuro, ya, o sea, ya, literalmente, no puedo creerlo, es que la he no puedo creerlo, amor, a ver, dice ella, nunca estuvo reportado de grave, pero está recuperándose, oye, si no estuvo grave, ¿de qué se está recuperando, mi vida? ¿Eh? Porque tú te recuperas, cuando no has tenido un problemilla, vaya, digo yo, y dice, ya le quitarán los tubos, o sea, que todavía está entubado, y dice ella, que no está reportado de grave, que nunca fue, ella es médico, ahora, de repente, enfermera, la enfermera Clarita, y, eh, cuando le quiten los tubos, que además, nada más se los han puesto, porque es asmático, ¿eh? Porque cualquier persona que es asmática, tú llegas al hospital, lo primero que hacen es ponerte los tubos, y en tu bar, y en tu terapia intensiva, porque tú eres asmático, imagínate, te cortaste un dedo, pero te cortaste un dedo nada más, y te ponen los tubos, ¿eh? Ay, Clarita, caballero, es que ridículos son de verdad, ¿eh? ¿Qué ridículos? Y quizás, tú sabes, querían tomar todas las medidas, así que pasen la voz, mi gente, sigan pidiendo por, por Eduardo, pero, pero no desde la, desde la lástima, ni desde el dolor, ni de nada, porque Eduardo está bien, se está recuperando muy bien, hoy está mejor que ayer incluso, y no está, y nunca estuvo reportado grave, ¿ok? No, ni nunca estuvo, ¿eh? Nunca. Es el apolo que Clarita está más grave que el Digo. Ah, ni con algo que... ¿Eh? Es el apolo que Clarita está más grave que el Digo, pero comparto de tú, ay Dios mío, por Dios, caballero. Yo es que me quedo flipando en colores, la que sí está grave, es ella. La verdad es que luce como si estuviera enferma. Pero bueno, más allá de eso, vamos al argumento, porque después se enganchan de esas pobres, mira, eh, qué pena que tengan, que los que tengan ellos, que los que tienen que engancharse, de algo tan delicado, como la situación de salud, el estado de salud de una persona pública, que por eso es que se hace público, porque es una figura pública, cualquiera le pasa cualquier cosa, y pues a nadie le interesa, en el caso de Eduardo Antonio, del Digo de Placeta, vaya a caer, lo pondría más triste. Yo estoy segura, que si no sacan, si no, si lo ignoran, y no sacan las noticias, y nadie lo apoya, y eso es que cuando salga de tu, se vuelve a tu lugar, si no pasa eso, porque aparte el Digo le gusta la atención, el Digo es histriónico. Totalmente. Y es una figura pública de muchísimos años, polémicos, de toda la vida, estruendosos, tú sabes, con sus vestuarios, su modelaje, la relación de Marco y él, tú sabes, o sea, esto hubiera sido, pero para que no sacaran las noticias, porque ya te digo, se vuelve en tu lugar, si él sale del estado que está, y no ve que no hay ni un post, y no hay nada. Cuando se sabe que va a estar muy feliz, de ver toda la ola de solidaridad, ¿no? Que sea, que sea, totalmente, le va a encantar. Por eso, le va a encantar. Pero hay una responsabilidad, Clarita, de decir las cosas como son, si está grave, está grave, ¿y qué pasó? Qué desgracia que esté grave, qué pena, ojalá se recupere, lo más rápido posible, pero ¿por qué esa existencia de negar la realidad, y de ustedes engancharse de esto, para simplemente intentar meiar, yo no sé qué, ni cómo, la reputación de Alexandro Tawana, no entiendo. Y además, decirle a Sacha también, que puso hashtag jamás ser alcalde, y ahora vamos a ver otra persona, que también salió con la misma historia, en el caso de que vamos a suponer, que el DIU no estuvo grave, nunca estuvo grave, entró por una picada de mosquito, y lo entubaron por error médico, ¿ok? Ese no es motivo para que no sea alcalde, o sea, una noticia no completamente cierta, y además, si tú dijeras, el DIU es mentira, está en su casa sentado, bueno, puede ser, pero están en el hospital, entubados, operados de emergencia, la noticia es completamente real, las que son unas locas, son ustedes, unos ridículos, son unos ridículos, Erich Concepción, que es otro hienemigo de Otaola, que la verdad es que me da mucha gracia, porque el nivel de los hienemigos de Alex está en el subsuelo, no me extraña por qué han intentado virar a otros personajes con un poquito más de calidad, ¿no? Y qué lamentable que hayan caído en eso, pero la verdad es que sin argumento también, entonces, esta gente no les lleva ni a la chancleta, no les lleva ni a la chancleta, Erich, lo primero que hice fue poner un post, ay, el Divo, me muero, mi Divo, me acabo de enterar, y después cambió a este otro post, cuando se enteró que era Alex el que había puesto la noticia, porque así es la vida, ¿ves? Depende de quién dé la noticia, yo me siento más, mejor o peor, y aquí está, déjame ponértelo más grande, perdón, aquí está el post de Erich, una foto, porque yo creo que no sé si me tiene bloqueado, pero bueno, lo cogí así, déjame ponerlo grande, mira aquí, Erich puso lo siguiente, atención, les dejo saber la verdad comprobada acerca de Eduardo Antonio y su salud, en efecto, Eduardo Antonio tuvo que ser sometido a una operación de urgencia, ahí ya, ya, entonces fue verdad, entonces lo que dijo Alex es una realidad, punto, por una situación de complicación, por una diverticulitis, por lo que fue intervenido robóticamente, dicen que fue de mínimo acceso, ¿no? para tratar de decir que no estaba grave, pero es que la tecnología no quiere decir que no haya estado grave, sino para qué lo operaron, a ver si tú me entiendes, por lo que fue intervenido robóticamente, como Eduardo es asmático, mira la, la explicación, que coincide con Clary, parece que este oyó a Clary, o viceversa, hubo que asistirlo con respiración mecánica, para evitar complicaciones, y es por eso que las fotos parecen dibujar un cuadro de gravedad, pero no lo es, le han comprado el intestino, pero no tiene nada, ¿eh? A ver, según acabo de saber, de su entorno más cercano, nunca estuvo grave, y está en recuperación post-operatoria, pero nunca estuvo grave, que aquí es lo más importante, no, perdón, me rías que me acordé de unos muñequitos, en fin, nunca estuvo grave, muriendo, caíanse el pedazo del tipo, pero nunca estuvo grave, señores, nunca, es disonancia cognitiva, que la tienen a pulso, se la comen, en polvo literal, nunca más difícil, delirium tremens, delirium tremens, a mí no me importa la realidad cuál es, yo aquí digo lo que me da la gana, y a tomar por saco, para no decir lo que, lo que, lo que amerita, dice, según acabo de saber, de su entorno más cercano, ah, no estuvo grave, jamás estuvo grave, pero está en recuperación post-operatoria, aprovecho para condenar el uso de la manipulación, fíjate cuánto les importa Eduardo Antonio, y la saluda Eduardo Antonio, eh, nada, que no pueden pasar por alto el momento para, eh, usarlo, tratar de usarlo en contra de su enemigo, pero, con el, aprovecho para condenar el uso de la manipulación con el fin de crear sensacionalismo asqueroso mediante la desinformación, ¿qué desinformación? La noticia divulgada anoche por Alexander Otaola y que luego fui a comprobar en América TV acerca de la gravedad es falsa, da hasta vergüenza que su canal de televisión se preste para este tipo de cosas, y te voy a decir algo, si hay alguien que tiene que haber comprobado eso, es América TV, que América TV tiene problemas con Alexander Otaola, hello. Dios, sí, es así. Porque América TV nunca jamás cubre Otaola porque se oye la muerte y va de repente a dar una noticia sin averiguar. Por favor, por favor, por favor, un poquito de por favor, un poquito de por favor. Dice, eh, del otro, del otro es normal, porque es un satánico mentiroso con balcón a la calle arobalde y paleta. Ay, Erich, tú no sabes, yo no sé por qué, a mí me viene tú a la mente con esa descripción. Sí, exacto. Satánico mentiroso con balcón a la calle arobalde y paleta. Pero que un canal que muchos siguen en sus medios informativos sea creador de una mentira como esta da hasta asco. Que el señor lo ingresaron, que estaba, que fue de urgencia, que lo entubaron, carajo. Una mentira como esta da hasta asco, señora. Y al final, pronta recuperación, Eduardo, te queremos. A ver, si fue una mentira asquerosa, si fue una mentira asquerosa, me puedes explicar por qué le deseas pronta recuperación. Si fue una mentira asquerosa, se supone que el divo no tiene nada, no está ingresado, no fue operado, nada. O sea, yo flipo con esta gente, de verdad. Es como que, como que, wow. Mira, aquí estaba, Leonel dice, el 26 live está pegado. No, mi amor, déjame explicarte una cosa, que hoy es Labor Day y aquí somos, ¿cuántas personas totales, mi querida Lu? Es que está en Facebook, ahora mismo somos 1047 personas entre todas las plataformas, lamento informarte, querido. Labor Day, 1047 personas, ok, así que lamento una forma que te duela así el corazón de esta manera y que estés en Facebook, que es la plataforma que menos gente conecta todos los días, pero ahí no nos importa, para los 47 que se conectan en Facebook, hacemos el show también con tremendo orgullo, ¿eh? Porque además a veces son 200 y 300 si el chisme es gordo, ellos se conectan, ¿eh? No hay que despreciarlos tampoco. Para nada, yo estoy aquí un besito, Danaín. Besito. ¿Tuviste tarde o qué? Bueno, bueno. Aquí estamos, de vacaciones y conectados, así mismo Alicia. Sí señora, mira, mira, y algunos que están en otros estados fuera de su casa y todo eso, ¿eh? Bueno, quiero, ahora, ¿te gustan los análisis psicológicos? que Ana es la psicóloga de este programa, lo siento mucho al que le duela eso, al que le moleste, al que joderse. Le tengo un poquito de talento, ¿eh? Porque he hecho algunos diagnósticos y muy acertados. Bueno, te traigo un caso de estudio, uno de los casos que más te gustan. A ti es el maestro cuando la tormenta pase. Ay, no, cuando la tormenta pase. No me digas que le hice un poema al digo, si le hice un poema al digo yo me levanto y apago la cámara y me voy. ¿Me voy? Me voy. No, no, pero cuando la tormenta pase, él dejará de ser narcisista y la tormenta nunca pasa porque no hay manera de que un narcisista no coja un evento y lo coja, lo traiga a su persona, ¿verdad? Es él, ahí es él y solo él. Bueno, por favor dame un like, dame un like porque si no, no voy a decir nada, no te voy a mostrar qué fue lo que dijo el maestro, ni su narcisismo, ni Ana va a hacer su análisis psicológico, ni nada. Así que un like ahora o calla para siempre. ¿Ok? Entonces, a ver, mira aquí el post que le ha dedicado a Alexis Valdés el maestro Alexis Valdés al divo de placenta. Y aprovechando que pasamos las mil personas conectadas, pues quiero recomendarte a nuestra querida amiga Dania Mis Pérez, la realtor anticomunista de la Florida. Si tú quieres comprar, vender o alquilar, tienes que llamarla porque es tu persona. Así que llámala al 786-444-8595. ¿Ok? Lo que no sabe Dania no lo sabe nadie, mi amor. Es la mejor y la más completa. Así que ya sabes, ella se cuela por el ojo de una aguja, negocia como una bestia, la mejor. Te lo digo desde ella. Llámala que es tu realtor en Florida. Mira aquí lo que dijo Mr. Tormenta Pase. ¿Ok? Aquí lo tengo. Dice. Ay no. Deseándole una pronta recuperación a mi querido Eduardo Antonio. Eso fue todo lo que dijo sobre Eduardo Antonio. A partir de ahí para adelante todo el post es sobre él mismo. ¿Qué pasa? Es que yo tengo esto especial, es especial. No lo puedo, es que yo no lo sé, pero son malos, son malos, son malos. Son hijos de puta. Bueno, bueno, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Ya, eso fue todo lo que le dedicó a Divo. A partir de aquí dijo, yo, y digo querido, porque es alguien a quien quiero, que siempre me ha mostrado afecto y con quien tanto me he reído y divertido tantas veces. Un tipo auténtico, mira, otro, 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 algo referido a él, al Divo, pero ahí mismo se da cuenta que falló y vuelve para atrás. Un loco como yo o aún más loco que yo, pero tipo valiente, arriesgado, como yo, o sea, ya le está hablando ahí de sí mismo, ¿ok? Y que vive la vida con menos miedos que yo. ¿Por qué? ¿Por qué salió de tu y tú no? Digo, regalamente. Perdón. Ya. Perdón. Realmente. Es mi opinión. Pero eso a lo que se refiere probablemente, intuyo, interpreto. ¡Oh! Ay, yo voy a perder la puña para que el que hacía me paga, ¿eh? A ver, a ver, con menos miedos que yo. Oye, me queda aguda esta niña, ¿Tú te das cuenta porque eres la psicóloga? Mira, le deseo que se recupere y que pronto esté con nosotros. Coño, menos mal que le dedico una oración al día, con salud, con alegría, riéndonos y disfrutando. Ya eso lo incluye a él. Porque tiene que ser pronto con él, ¿ok? Si va con la recuperación, ¿eh? Se tiene que estar divirtiendo con él, con él. No con nadie más, conmigo, conmigo, con él, yo. Y vuelve a nosotros y dice, y que siga sorprendiéndonos con esa osadía desmesurada con la que vive la vida, como yo. ¿Recuerda? Que vea como él. ¿Ok? Todo esto es sobre él mismo, olvídate. Dice, pero siempre siendo una buena persona, como yo. ¿Veo yo? Porque ya ya, claro, es implícito que es omitido. Porque él puso ya como yo, como yo. Ya es sujeto omitido, sujeto omitido completamente. Exacto, exacto. Entonces, dice, una buena persona como yo. Un abrazo grande, hermano. Es la tercera oración dentro del párrafo de 400 palabras que se le dedica a Eduardo. Ya sabes que tenemos una cita pendiente en el podcast. Ya Eduardo Antonio, pues tiene, es trending y ya él lo quiere en el podcast. Un podcast que nadie oye, no sé ni cómo se llama. Maestro, ¿tú hiciste podcast? Hay un podcast nuevo, no me he enterado. Ay, creo que Alex habló de eso. Oí algo de eso en la misa de las cinco y media. Bueno, se irán comprando seguidores como la otra. Ah, probablemente, alegadamente. Alegadamente. Ay, bueno, mira aquí qué más dijo el maestro. Y aprovecha para además que la gente busque, oh, hay un podcast, Alexi tiene un podcast, ¿viste? Claro, 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 qué fuerte. qué horror. Eso no lo vi. Ay, no, qué fuerte. Usa las noticias así para anunciar para decirle y después el malo de la película. Básicamente el que entubó a Eduardo Antonio y a Alexandre los de ahora. Por reportar una noticia como se transmite, como se transmite los banking news que tú tomas lo primero que tienes que la parte está más claro que el agua, está entubado, está grado esta recuperación, joder. Y el podcast es que son bajos. Es lo que te digo, por eso te traigo todos los posts, porque no ha habido un solo post de los enemigos de Alex. El único que hizo el post, sin hablar de otra cosa que no fuera Eduardo, fue Alex. Todos los demás han cogido el post para una función específica. Han cogido la enfermedad del hombre para un objetivo extra, ir contra Alex Zotabola, promocionarse a sí mismo y promocionar su podcast. Y ahora me voy a ver Yubral Luna, porque Yubral también tiró su post. Promete, promete. Mira, gracias Marina. Besito Marina, la revoltosa nueva. Besito mi amor. besito amor. Gracias, qué rico. Gracias, bienvenida. Dice el hombre, ya sabes, tenemos una cita pendiente en el podcast y ya todo el mundo preguntándose qué podcast, qué podcast, ¿ok? Y después, fuiste de los primeros a quien llamé para el podcast. Sigue con el podcast. O sea, fuiste de los primeros a quien llamé para que no digan que lo estoy utilizando ahora que está enfermo, ¿viste? Porque tú traes alegría, como yo. Tú vives entre fuegos artificiales, como yo. Como yo. Como una gran fiesta. Ahí te espero. Tráeme tu maravillosa locura, tú sabes, como la mía. Y yo como siempre intentaré como siempre porque él es un osito cariñosito. Dice, intentaré como siempre darte mi cariño y un guiño de humor. Te quiero bien, amigo. Salud, campeón. Buatá. De 200 palabras de hoy, 7 son para el vivo. 7 son para el vivo. Todo lo demás sobre él y su podcast y lo bueno y maravilloso que es él y su incapacidad de salir de dónde. En fin, yo no puedo. Oye, esto está para enmarcarlo y mandarlo para cualquier escuela de la Edolfo o qué sé yo de psicología. Porque esto es de estudio, de verdad. Muérete, Freud. Muérete, Freud. Muérete, Freud. Dígame algo. Ahí está, es que ahí están las pruebas. Es lo que tú estabas diciendo. De todo lo que hemos visto, de los enemigos, todos han usado el tema del vivo para algo más, algo extra. El vivo es simplemente un pretexto, no es el objetivo, es el pretexto para otros fines. Para otros fines. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Tantas las ayucas están todos, chicos. Y además, no, 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 y que se hacen todos los santos y los ángeles. Aquí en Malos Alex, aquí en los malos, ellos no, todo eso que ha dicho Alex, es injusticia. Y lo que ha dicho cada persona que se ha quejado sobre estas personas, porque vamos a estar aquí, toda esta gente que hemos puesto aquí, incluido Yubran, que ahorita lo voy a poner, todos no han sido acusados solamente por Alex. O sea, han salido varias personas a quejarse de su mala voluntad, de su mal actuar, de su, no voy a decir satanismo, pero sus malas acciones, digamos. No, porque estaban diciendo que satánico era Alex y todo. Es decir, no es Alex el que está contra todas las banderas. No, 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 son ellos los que están contra todas las banderas porque tienen denuncias y críticas y graves cuestionamientos de otras personas cercanas a ellos que trabajan con ellos. Todos. No hay uno que esté limpio, que diga yo, impoluta, ni Amelia, que no quiero entrar ahí, no quiero entrar ahí. Hoy es el lunes de Layboard Day y tenemos listo y todo, mañana. Layboard Day. Layboard Day y por cierto, hablando de Layboard Day, hay dos cositas. Aquí en el, en el, de relajamiento, en el post, hay alguien que le dice y por fin las donaciones de Pánfilo, ¿dónde están? Parece que el maestro recobió donaciones para Pánfilo, el del hambre en Cuba, el de La Jama y no se las vio, maestro. Digo yo, se intuye por este comentario porque no tengo idea, ¿eh? No tenía yo. Eso es lo otro, eso es lo otro que tienen ellos, todos son recogedores de dinero. Y no, y no dicen lo que hacen con el dinero, me quedo fría. Me quedo fría. Todos son recogedores de dinero, todos. Qué fuerte. Óyeme, que no se sabe dónde está el dinero de la laca para los socios para tu negocio, los 100 mil dólares. Sí, exacto. Que no se sabe dónde está el dinero de Lola, perdonen, perdonen, pero es real. que recogió para el camión y te voy a decir, menos mal que yo ni vida recogida porque yo hubiera pagado porque yo estaba loca por ese blog, tú sabes que yo soy bloguera. Y ese blog, ella ponía unos bloguitos de como cuatro minutos y yo creo que llegué a escribirle que lo hiciera más largo porque los blogs tienen que ser más largos porque explican más el proceso, no es como una cosa rápida de TikTok. y yo si llego a ver eso le dono, porque yo soy como mierda así y ese blog por Estados Unidos es un road trip en Italia. Esa idea me encantaba, pero bueno, no se sabe. Clarita también recogió dinero y se formó tremendo lío porque nunca le dio el dinero. Una niña con cáncer, además, una recogida que Alex ayudó y de ahí viene el gran problema de Clarita con Alex, de Alex con Clarita. Claro, Erich hace lo mismo que si recoge, que si se ruega, que si no sé qué y va y entre en un sobre cerrado que tú no sabes si le está dando un dólar o veinte. O sea, es un patrón. Ojo ahí. Siento mucho de tener que decirlo, de verdad, pero está feo. Ok, bueno, quería decir esa cosita y la otra cosita es que los Pichis estrenaron en el trail que desbancaron al maestro y sacaron a los Eternamente Gays, los sacaron con una perra obra de teatro que ha sido un exitazo soldado de fin de semana. De hecho, tienen dos fines de semana soldados completamente. Creo que quedan algunas entradas para los dos siguientes fines de semana porque va a estar un mes en cartelera de momento en el teatro trail y fue un exitazo la presentación. Los Pichis hicieron el post que les dije pero han puesto varios posts sobre la presentación, el éxito absoluto de la presentación y quiero que lo veamos brevemente aquí porque merece mucho la pena. Quisiera que los felicitáramos y que si usted puede y tiene la oportunidad pues trate de comprar de las entradas que quedan porque la verdad es que esto realmente merece la pena. Empiezo con el cartel que fue una serie de post que ellos han ido poniendo de Memorias de la Sierra y aquí pues está ellos primero en la previa del teatro con el teatro vacío y aquí ya con el teatro lleno soldado, completamente soldado. Dice soldado que emoción tan grande gracias a todos los que fueron los que estuvieron a nosotros en esta gran noche que estuvieron juntos en esta gran noche acabo de comenzar una nueva etapa en Pichis Films una nueva era sin palabras. Esto quiere decir que se van a dedicar de alleno al teatro. Es la impresión que tengo yo. Sahari, te felicitamos porque estaba dentro del elenco maravilloso ese que está ahí y mira, mira. Brutal, brutal, brutal. Felicidades, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué alegría. Brutal. Brutal, brutal, qué bueno. Esto es un gran triunfo, señores, hay que celebrarlo juntos, ¿vale? Un gran triunfo. Mira, Osmán y García, la voz, dice que iba a ir ayer al teatro, le pone nos vemos hoy, o sea, que él iba a ir a la función también. Entonces, me encanta que estuviera a teatro lleno porque además recordemos que Memorias de la Sierra es una obra que remueve los cimientos del comunismo en Cuba, o sea, es una obra que va al corazón de la historia que han contado, han contado, mal contado los comunistas de unos héroes que nunca fueron héroes, que siempre fueron terroristas, que siempre fueron asesinos, que fueron ladrones, que fueron lo peor y se vendieron como dioses y se convirtieron en los nuevos dioses de Cuba, ¿no? Entonces, es una obra que a nivel de activismo tiene un valor brutal. Absolutamente. Y que encima tenga un humor y una calidad a estos niveles que provoca estas reacciones es invaluable. Lo que ellos están haciendo sencillamente es invaluable. O sea, ¿qué fin de semana va a estar? ¿Va a estar este fin de semana y el otro? Nada más. No, son cuatro fines de semana. Este fin de semana y el otro ya están vendidos completos desde antes de que empezaran. Y el otro fin de semana porque yo estaré en Miami y a lo mejor puedo pasar. Ah, bueno, pues, déjame. Es decir, este fin de semana que pasó ya pasó, este que viene todavía está soldado y quedan dos más después del que viene. El 15 y el 20. ¿No? Esa, Ari, si está ahí el 15 y el 22 del fin de semana el 22, el 24, ¿están en funciones? Sí, me parece que sí porque es todo septiembre. Ah, bueno, entonces estaré ahí. ¿Qué bien? Tienes que ver. Sí, sí, te dice dejar que el 22 yo estoy en Miami, así que para allá voy. Yes, yes, yes. Aquí tengo más. Esto fue, parece que después, dice, estamos ready para la segunda función. Ah, no, esto fue antes de la, antes de la, espérate, déjame, déjame volver acá. Esto fue antes de la segunda función. Bueno, somos los Pichibois y aquí estamos, señores. Señores, estamos, hoy es nuestra segunda función, ahí estrenamos, hoy es otro estreno más y todos los días un estreno en esta vuelta de teatro y nada, aquí estamos listos. Mira cómo se pasa de afuera. Una maravilla, una maravilla, un espectáculo maravilloso. ¿Puedo dejar a Díaz Canela en la casa? No puedo dejar a la casa. Mira, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer, pero como siempre lo hacemos los revolucionarios. No se lo pierdan, memoria a la sierra, señores. Tique disponible, primo, ya hoy soldado. Hoy soldado, y fin de semana que viene esta casa de soldado también, así que entra ahora mismo. Ahí me ponen de pie, locura. Este hombre, yo me responsabilizo con la sonrisa de usted. Ahí está, ya está. Seguí que es una clínica de la sierra. No, he matado por otra cosa. Los vendedores son ellos. Bueno, me voy a ir en el teatro y si vienes hoy para acá, déjame un comentario que te queremos ver. Ok, oye, y entra para que compre este que quedan poquitos para el fin de semana que viene, pero todavía quedan algunos, así que entran a memorias de la sierra. Bien temprano, bien temprano, teatro trade. y somos los pichigos. Bien temprano, déjame quitarle la música, pero ahí ponen imágenes. La verdad es que es maravillosa. Ah, mira, los memes de Luis estuvo en la función, eh. También, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ahí estaré, qué bueno, qué bueno, creo que por lo menos. Y Influencer también va a estar en el teatro, todavía estará poniéndose. Ay, no, creo que no, que va a estar esta semana. Iban a ponerlo en Tampa, en Four Mayors. No sé si se va a alargar, habría que ver, porque ha tenido tremendo éxito. O sea, a lo mejor va a estar otra semana más, pero no se hicieran una o dos semanas. Y decir que en la obra de los pichis estuvieron, los memes de Luis dice, hacía rato, hacía mucho que no me reía tanto. Lo mismo lo escuché decir a Eliezer Ávila, que estuvo, y dice que hacía rato que no se reía tanto. Y este usuario dice, una obra súper llena de risas, nostalgia, pero sobre todo saber que lo hicieron y lo están haciendo genial. Así que nada, recomendarísimo, no tú sabes. la obra Memorias de la Sierra con Sahari, con los pichis, con Vladimir y de Escudero y con el resto del elenco que también son maravillosos. Maravilloso, maravilloso. Pues tengo el post de Ubrán con respecto al divo. Ay, Dios mío. ¿Tú crees que Ubrán hizo el post sin aprovecharlo para nada? No, para nada, totalmente de limpio, limpio, limpio. Limpio, mi vida, porque ellos, ellos son tan humanos, ellos son, óyeme, que ellos no se meten en eso. Déjame buscarte un momentico ese post, porque ellos son demasiado buenas personas, ¿verdad que sí? A ver, que lo tengo por aquí, el de Ubrán. Mira, aquí está Mérida, dice que, gracias Mérida, siempre, Ana Liu, les envié un video con la lectura de Uruguay, de la carta a las hermanas de arriba, pueblo cubano, son 14 minutos, cuando crean apropiado, demos divulgación. Ok. Déjanos mirar, los miramos, y vemos para allá, aunque revisamos para escoger los mejores pedazos, claro que sí. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Decir que en Nueva York, que es donde voy a estar, yo estaré con una exhibición, llevo curando una exhibición de arte nicaragüense, venezolano y cubano, y van a pasar varias cosas, multidisciplinaria la exposición, pero yo estaré leyendo algunos poemas de Garrido, pues hay una sección de poesía contestataria, nicaragüense y tal, y por supuesto tomaré, ya la había avisado a Mérida, para presentar la invitación al libro. Así que. Bueno, mi amor, decir que llevamos a las 1.200 personas conectadas en este momento, Label Day, baby, y aquí estamos, duras y firmes, como siempre. Y antes de pasar a esto, puedes recordarte dos cositas. El libro de Amazon Libros, es el libro Cocina Cubana, Fusión de Culturas, que vamos a estar rifando en la mañana de hoy, dentro de un ratito estamos rifando dos libros de Cocina Cubana, Fusión de Culturas, estamos rifando también dos certificados de regalo, 250 dólares de Fortunacubana.com, y ¿qué era la otra? No me acuerdo. ¿Y qué más íbamos a rifar? Nosotros íbamos a rifar los libros de cocina, Fortuna Cubana, y me imagino que, bueno, dos certificados de 50 dólares de la tienda de nosotras. De nosotras, dale, pues de una. Nuestra tienda en Etsy.com, tú buscas Revueltas Shop, o Juntas y Revueltas, o Anolemos, y te va a aparecer ahí, en primera plana, nuestra tienda, que tiene de todo mi vida, somos los mejores y las más completas, vamos a estar rifando también, dentro de un ratito. Ok, mira aquí, el Divo. El Divo, el Jubran, pues hace este post, que lo voy a poner grande un segundito, para que ustedes lo vean, que no es mentira, que no lo estoy inventando yo, es el post que hace 15 horas puso Jubran. Ok, entonces ahora vamos a leer lo que dice el post. El post de Jubi, dice lo siguiente, ay, que es bello. Dice, ponte a rotar, rota, Eduardo, aún no es tu tiempo, te necesitamos. Hay muchos artistas talentosos en nuestra tierra, pero no todos gozan, además, del cariño de todo el mundo. Y eso, eso es una bendición, mi hermano, y te lo has ganado a fuerza de amor, amor y amor. Jamás he escuchado a este gran señor, referirse a nadie de malas maneras en público. Es dulce, es carismático y único. Te repito, Eduardo, rota, ni se te ocurra abandonarnos. Un abrazo. Menos mal que no está grave, menos mal que no está grave, porque a mí esas palabras... Oye, que no está grave, no te mueras, no te mueras, que no está grave. Me van a perdonar, pero esta vez que se contradicen todo, no se ponen de acuerdo, ¿qué les pasa? Joder. Ay, Dios mío. Bueno, ya te digo, muy peloso, muy peloso, muy peloso, que estos, estas entusas, pues tenga que utilizar, Una situación como esta. Aquí lo único que lleva es, pues, Eduardo, salud, recuperación pronto. Ya. Sí, y debo decir algo, si no lo digo, me voy a reventar. Ay, padre. I'm sorry. Tengo miedo, como diría. Sí, ya sabía. Deberías, porque en realidad, no puedo callarme, tengo que decir algo, dos cositas. Una, él está diciendo aquí, nunca he visto a Eduardo Antonio referirse en malas maneras a nadie. Se ve que no ves el canal de Otahola, el programa de Otahola, donde Eduardo Antonio puso como un culo a Ania Linares. Y lo ha hecho en otras ocasiones con otras personas. Me parece que están tratando de Eduardo como si estuvieran muertos. Menos mal que no está grave. Porque cuando se muere la gente, pues tú no quieres hablar de los defectos de las personas, o de las cosas que ha hecho mal. ¿Verdad? Y debo decir también otra cosa, que cuando tú le caes bien a todo el mundo, es porque eres muy hipócrita. Y hay que decirlo, el divo es una persona que no se moja los pies, está enfermo, te deseo todo lo mejor, que te recuperes y todo eso, pero eres una persona que te gusta quedar bien con el Dios y con el diablo. Amor, desde el cariño te lo digo, es tu personalidad. Tú lo mismo bailas con Pedrito que con Patri Vida. Y como eres un personaje, un loco, un performer permanente, o sea, tú no sales de ese personaje tuyo ni en tu casa, pues se te valora en consecuencia. Porque no somos extremistas, ¿viste? Aunque obviamente Alex tuvo que echarte de su programa porque tuviste un desliz muy desafortunado, para llamarlo delicadamente, apoyando a Pedrito Calvo en contra de el argumento. Y después salió con Pasivo Black, bueno, ya que vamos a hablar, hablemos. Salió con Pasivo Black y el Pasivo Black, él dijo que él iba a regresar a Cuba y prácticamente fue un despotricar contra todas las banderas. ¿Tú viste esa entrevista? No. No, porque yo no veo Pasivo Black. Menos mal. Menos mal. Que no lo digo como. Ajá. Hace rato, hace rato. Y hasta eso le va a pasar. Entonces, como eres, Eduardo, este tipo de personajes es Juan Abacallado, que rayas en la locura, o sea, que rayas en la locura, entre la locura y el arte, ¿verdad? Pues, se te ha tratado con otra mala. No obstante, Alex tuvo que salirte a paso y sacarte de la obra Carahola porque lamentablemente te pusiste del lado del esbirro. Entonces, y además, yo diría que empezó esta ola de patria y vida, pero bailo con el esbirro, ¿viste? Porque yo quiero ir libre, pero aquí estoy con Pedrito porque a mí, yo tengo libertad de hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, esa ola realmente la empezó Eduardo Antonio. Para que, para que no me puedo quedar con eso por dentro, lo siento mucho. Es la realidad, le deseamos todo lo mejor, que se recupere todo lo demás, pero tampoco vamos a hacer aquí ceos ni sordos ni mudos. Ahora, pues, para cerrar con amor para Eduardo antes de pasar al siguiente chisme, pues, tengo aquí una imagen del tamalazo. Del tamalazo, que te acuerdas que me dio mucha gracia porque, ¿a quién le dije yo que iba a terminar en tamalazo? a Lenier. A Lenier, tío, la primera de la razón. Mira, él escalona, dice, los apagados se agarran de todo como tarzan, sin duda, y los que no tienen escrúpulos ni ética ni nada. Muchas gracias. Así mismo. Por cierto, antes de pasar al tamalazo, decir que el esposo del divo, me imagino que fue presionado y todo, y la palabra grave no la pone, pero explica lo que sucedió. Clarito como el agua. ¿Ok? Dice lo siguiente, comunicado oficial, saludos a todos. Les escribe Roy García, esposo de Eduardo Antonio, el divo de placetas, el valiente, según el maestro, el divo de la valentía que él no ha tenido, vaya, ahí lo dejo. Él está en recuperación, él está en recuperación por una cirugía de urgencia, de urgencia, de diverticulitis, que fue realizada por mínimo acceso. Pero todo salió bien, gracias a Dios. Está más estable, está más estable. No está estable. Y está un poco más estable, lo cual quiere decir que no lo estuvo anteriormente. ¿Ok? Tiene todos los signos vitales bien de su recuperación, les dejaré saber. Muchísimas gracias por todas las buenas energías y la preocupación por Eduardo. Gracias. ¿Ok? Entonces, ahí está el comunicado. El hombre sí estuvo grave. El hombre fue operado de urgencia. El hombre está en recuperación de una operación que, aunque fue por mínimo acceso, hubo que cortarle el intestino porque hay otra declaración de la oficina de prensa de Eduardo Antonio que dijo que se le había cortado el intestino. En fin, el hombre, la noticia, conclusión, fue real y absolutamente real, valga la redundancia. O sea, no hubo un fake news, no hubo ni siquiera una exageración ni nada de eso. Si usted lo operan de urgencia, usted está grave, porque si no, esperan una semana para hacer la operación. That's it. Tan sencillo como eso. Que les cuesta trabajo entender, no entiendo por qué, realmente. O sea, déjame agarrarse de cualquier cosa. ¿Sorteamos algo antes de esto para aprovechar? ¿Cómo? ¿Antes del tamarazo? Ah, bueno, si se remate con el tamarazo. Sí, sí, sí. Y seguía, porque más me ve, muchas gracias. Como yo había mandado a Lenyep para el tamarazo, lo vi por primo, que ni siquiera había visto cómo era el tamarazo. Ni nada. Y esto, pues, perdón, esto, habla de Eduardo, ¿no? De, 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 de lo que él hace y a lo que queremos que vuelvas, Eduardo, ¿ok? Te deseamos lo mejor del mundo mundial, no queremos terminar de mala, de mala leche ni nada, mira aquí. Este es el tamarazo que se hacía, señores, compartanme en su like, mira aquí. Y este es el show que da el tamarazo, qué gracioso. Es muy fuerte todo. Sí, sí, sí. Es un espacio pequeño, pero se le llena, ¿eh? Se le llena, y hacen buen dinero ahí. Porque te tengo que olvidar. Un ranchón, un ranchón. Porque te tengo que olvidar. Mira en su caballo, la bailarina, la bailarina, mi amor, ¿eh? Cuando sea grande, quiero ser una bailarina, cuando sea grande. No tengo, sencillamente no tengo cómo pagarles 40 años de amor y de ser fiel a mi historia, a mi voz, a mi carrera, a mi arte. Hoy en la zona se sienta mi mesa, me invita a brindar con tanta tristeza. Y la verdad es que ¿cómo se llama? Y eso es una de las cosas que se admira más de Antonio, por encima de todas las cosas de Eduardo Antonio, y es su persistencia, su consistencia, que durante años ha hecho este personaje, ha hecho ese tipo de entretenimiento, ha sido una persona muy constante y muy trabajadora. Eso sin nadie se lo puede quitar. Claro. No hay que decir que el chamarazo se comenzó a llenar bien así y después, a partir de él estando en la hora cara ola, digamos, la visibilidad que se le dio desde ola a la hora ola pero está bien. Esa, sin duda, así es como tú dices, es un personaje que va a ser memorable. Yo creo que en la historia popular cubana él está por eso mismo, porque es de estos personajes que los cubanos han obtenido me gusta la comparación de Juana ha callado y no se tome esto despertivo para nada, pero va por ahí, va a caer en esa cosa como bien describiste entre la locura y el arte y la singularidad de Eduardo Antonio, eso sin duda es así. Entonces, pues nada, pronta recuperación desde Juntas y Revueltas lo decimos a Cucán, ¿vale? Sí. Porque la salud es muy importante y las buenas energías están dadas. Que bueno, que seamos Juntas y Revueltas hay que decir las cosas como son, bueno, las cosas son las que hacen. Entonces, eso es lo que está. ¡Gracias!